así era de ahí cabal pero de espacio nos vamos a meter nos vamos a meter vamos a preguntar cuánto algo esto cuesta chica un dólar por persona un dólar por persona a los cinco minutos espérense es que chivo ahí está la vida te ayudo se me traba la paga qué chiste qué chico cuantos te quedan cinco cincuenta y ocho cincuenta y ocho no sabes que rojo ves a los cincuenta y ocho vaya entonces nos vamos a meter nos vamos a meter si, si, si ¿seguros? niñas contra niños vamos a preguntar cuánto vale niños contra niños ¿cuánto cuesta chica? cuesta un dólar por cinco minutos de juego un dólar por persona? ah, va y a dónde se paga allá se paga los muchachos va, gracias la billetera un dólar por persona a los cinco minutos cinco minutos y si quiero un minuto pago otro dólar claro te vuelves a meter bueno ¿con qué es el dólar? antes que voy a salir ¿con qué es el dólar? este el dólar todo 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 ¿y qué pasó con la patrona? ¿qué pasó mamá? se a ver la carretera ¿Y qué pasó, mi amor? Se perdió la cartera. Perdón, mi amor. Será divertido eso, mi amor. Yo creo que se desmayó el niño. ¿Ella está aquí, allá, en el murillo? ¿Ya pudiéramos poner acá? No, dije usted, cuatro, pague. Bueno, vamos a subir a esas cositas. Por lo que hemos entendido, la dinámica es ir y golpear a los oponentes. Así que, este, ya vamos a ver qué tal nos va. Mi pulsera, por favor, espérate que vaya a explotar. ¡Uy, entré a la arena! ¡Vaya, hija, va, pues, apúrese! ¡Vaya, quién más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Espérese! 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 ¡Ay, sí, así! ¡Espérese! ¡No, yo salgo el otro! ¡Argate! ¡Qué chivo! Ahí está la hija Aquí está la cara Y aquí está Marcela Le ayudo Le ayudo Se me traba la forma Arriba Le va a ayudar Ahí está Ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya Ya Hijo Solo agárrese de arriba Espera 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 Se me traban las piezas Ágale para arriba No Ahí Vamos Eso ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Te ayudo mi amor Va Va, espérate Va Le ayudo Ahí, ahí parece Arriba No puede Vaya Vaya No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.